Buenas tardes queridos hermanos de Chillán, desde acá, desde los pies de la Virgen en el Santuario de la Inmaculada Concepción, en pleno centro de Santiago. Queremos hacer extensiva la invitación para nuestro retiro del día 15 y 16 de diciembre en Chillán, donde con Carlos Segura y yo, Carlos Uvilla, los vamos a esperar para celebrar un tiempo especial de alabanza, de avivamiento, de celebración junto al Señor Sacramentado, compartir la enseñanza de Jesús, ¿dónde? En el Colegio Polivalente Padre Hurtado, esto queda en calle 5 de Abril, 416, entrada por calle Bulnes, donde desde las 9 de la mañana del día 15 y luego el día 16, vamos a poder alabar, bendecir y adorar juntos a Jesús de la vida, a nuestro Señor, a nuestro Salvador. Te esperamos, no faltes, invita a todos los que puedas, para que juntos tengamos la alegría y la dicha de celebrar a Jesucristo resucitado. Amén. Amén. Alén. Aleluya, 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 aleluya. Entre Dios y la gloria, con Jesús y Dios han llegado. Y habrá mil queridos de Dios, y la tierra, y el mar, y las fuentes de las mar. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya.